bienvenidos a pequeños tesoros mi nombre es ima y este es un canal dedicado al punto de cruz con algunas incursiones en el punto diamante porque en esta vida hay que hacer un poquito de todo bueno y quiero dar la bienvenida a los nuevos suscriptores dar las gracias a los que estáis ahí cada semana apoyando e invitar a los que todavía no os habéis suscrito a que lo hagáis y le deis a la campanita para que os avise cuando subo un nuevo vídeo bien que os traigo hoy bueno pues hoy os traigo unos regalitos que yo he elegido y es seleccionado de la tienda fg normal he hecho un vistazo y la verdad que tengo que deciros que encontré cosas muy interesantes y cositas diferentes a lo que he visto en otras tiendas y sí que es verdad que la he encontrado lo que es la página muy fácil de usar muy sencillita y muy ordenada yo soy una persona muy ordenada y me ha llamado la atención lo ordenado que está todo lo fácil que es encontrar el producto que estás buscando de precio está genial y bueno pues voy a hacer vais a encontrar el vídeo dividido en dos por cuestión de orden y demás y vais a ver por un lado lo que son los accesorios de punto diamante que son monísimos tengo que decirlo monísimos y por otro lado pues lo que sería el dos kits de punto de cruz también monísimos ya digo que tienen unos diseños muy pero que muy monos y que os van a encantar como me han encantado a mí el primero que necesito ya pero ya porque es que con todos estos proyectos de principio de año y demás necesito otra caja contenedora es este diseño que es súper nuevo y está aquí y es esta caja contenedora os la voy a abrir y lo vemos en el plástico que se verá muchísimo mejor y tenéis lo que es la caja contenedora está poco vista porque ya digo que es un diseño muy nuevo y me encantó para hacer conjunto con la otra que tengo del árbol son unas cajas que bueno que se abren y tal a mí del punto diamante yo ya lo he comentado a mí sobre todo lo que me gusta son los accesorios de los accesorios y es que me encanta me encanta como veis siempre me acompañan estas tijeras con este corazón que le tengo muchísimo cariño tengo más corazones hechos y siempre por pereza cuando voy a grabar el vídeo y tal o cuando estoy usando las tijeras pues siempre lo tengo a mano y siempre uso el mismo pero tengo más corazones lo que pasa que yo digo que por pereza siempre pues me pongo y siempre voy con la bulla y no lo cambio pero me gusta mucho para adornar las tijeras y ya digo que es que me chifla después las cajitas contenedoras quedan súper monas yo tengo la mía del árbol ahí con todos mis carpetitas de proyectos metidas y queda súper mono y está pues la voy a poner al lado de la otra y también voy a meter las carpetitas de proyecto porque siguen 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 aumentando y necesito más cajas entonces me encantó este este jarrón la técnica utilizada pues es la misma viene aquí con este con este plástico protector y aquí vamos poniendo pues las cuentas y ahora vamos a ver qué es lo que trae que las cuentas suelen en este caso venir aquí dentro aprovechan la capacidad cerradita de la caja y traen las cuentas traen unas pinzas nuestra silicona la bandeja la que sería la la cartita de color y aquí es bueno pues viene el paquete de todas las no lo abrimos de todas las cuentas citas que que trae para adornar nuestro maravilloso jarrón ya digo que esto mi idea es ponerme a diamantear ya mismo para tener mi caja preparada y lista para para usar los accesorios del punto diamante pues me gusta mucho verlos terminados y como se hacen rapidito pues yo me pongo musiquita y me pongo normalmente tranquilita y y me va de bastante no porque sí que es verdad que el punto de cruz te necesitas como mucho más concentración y para esto pues es un poquito más relajado y ya digo que los accesorios es que me chifla y ahora veréis que de cosas súper súper monas tengo bien está la cajita contenedora que es el que voy a hacer ya pero ya porque lo necesito para mis proyectos después lo segundo que os quería mostrar era estas casitas bueno las voy a abrir y lo voy a sacar siguiendo con el tema de adornar mis tijeras y ya digo que estas casitas no se ven aquí tan monas o sea esto es una auténtica chulada yo en esta tienda repito se llama fg normal está súper ordenada ya digo que es algo que te llama la atención mira ya sabéis que soy una súper fan de las casitas y encontré estas monerías con los estribos y las cadenitas van directas a adornar tijeras es que me encanta esto además es como este plástico esto es de plástico esto no esto es como papel pero estas son de de plástico y después bueno pues trae la de la la bandejita que te ayuda a la el palito y la la silicona y el pincel este con el que vas colocando las piedrecitas y las piedrecitas propiamente dicha pues están aquí ordenadas por por números vosotros seguís aquí los números y es fácil de seguir ya digo que si nunca habéis hecho algo de esto que llaman el punto diamante pues es súper fácil de seguir y ya digo que estas casitas pues me fascina y ya para decorar mis mis tijeras y ya digo que me chiflaron lo chulísimas que son y sí que es verdad que en esta tienda encontré diseños que que me han encantado vamos que me han encantado ya sabéis que yo he probado el punto diamante y siempre pues encuentro cosas que me fascinan no pero existe así que especialmente me han gustado muchísimo y ahora voy a enseñar otra cosita que también os va a alucinar lo chulísima que es guardamos las casitas y vamos con con el siguiente bueno el siguiente que voy a mostrar es un marca páginas hasta ahora no había comprado ninguno y vi este que me enamoró lo voy a sacar para que de verdad lo podáis ver perfectamente bueno aquí podéis ver el el marca páginas es una auténtica maravilla y después una cosa que acabo de sacar que me ha salido que el marca páginas va a llevar aquí arriba pues este pompón con esta absoluta monada bueno ya digo es monísimo monísimo y me encantó el esto es de cuero esto es cuero no es cartón ni nada es cuero y lleva aquí para poner me encantó no me digáis que no es una preciosidad y bueno pues aquí están los utensilios para poder realizar este esta maravilla pues la cestita la silicona y demás y después pues aquí tenemos las piedrecitas para adornar nuestro maravilloso marca páginas y este sería lo que es que yo digo os lo voy a acercar porque de verdad es que merece la pena y el último que os voy a mostrar es esta este este dibujo tan es una libreta pero es que de verdad tengo que decir que me encantó es súper súper mono este cuaderno bueno pues por dentro es una es un cuaderno en blanco donde podemos escribir lo que queramos nuestro diario lo que queramos pero este pez globo es que dijo ven conmigo me encantó me encantó ya digo que esta tienda tiene cosas monas pero monas de verdad fg normal pero cosas súper mono aquí están las lo que son las piedrecitas espectaculares ya digo que bueno aquí se ve alguna de las piedrecitas que va a llevar el pez globo y ya digo que es una auténtica chulada y esto como merece la pena yo os lo muestro aquí y veis los veis el diseño y tal pero yo que he visto ya las fotos determinados ya digo que es es una cosa espectacular pero espectacular de lo más bonito que he visto yo de este tipo de punto no todo todo lo que os he mostrado es precioso precioso y y entonces esta será la este es el último diseño que os tenía que mostrar de estos accesorios de punto diamante haciendo un poco de repaso tenemos a nuestro querido pez globo tenemos a nuestro marca páginas tenemos unas unas casitas súper monas que van a adornar nuestros bordados y después pues tenemos nuestra caja contenedora para guardar todos nuestros proyectos y bueno pues esto es lo que respecta a lo que sería la parte del vídeo del punto de punto diamante bueno pues os indico que está el vídeo está dedicado a dos kits de la tienda fg normal que son de punto de cruz y son una auténtica monada está en tela impresa y os los voy a mostrar vamos a en primer lugar tenemos esta maravilla que es un un paisaje en globo una niña que va haciendo equilibrismo yo nunca había abordado nada en globo y aquí sí que hay una novedad y es que es un kit impreso y lo voy a hacer tal cual porque es de cobertura total y me encanta tal cual está planteado vamos a abrirlo y vamos a ver si sacamos la imagen para para que la veáis la imagen es una auténtica preciosidad ya digo que lo vi y me enamoró me encantaron los colores que van muy bien y quiero ponerlo en la habitación de mis dos hijos pequeños y porque yo creo que en esa habitación puede quedar guau ideal este colorido en esa habitación entonces ya digo dejamos por aquí lo que es la foto y vamos a viendo ver lo que lo que viene bueno pues tenemos lo que es el esquema que viene en esta aquí la novedad que tiene pues que viene en este en esta hoja en una sola hoja viene todo todo el esquema de golpe con lo cual es muy cómodo si vas a bordar lo que no sea en la tela impresa puedes hacerle una foto perfectamente a todo y después ampliarlo con con la tableta no pero yo en este caso como os he comentado aquí viene la leyenda de color como os he comentado viene en tela impresa y yo lo voy a hacer tal tal cual porque me ha gustado mucho y también me apetece jolín pues hacer algo de vez en cuando mira que chulo como viene esto que guay y bien así porque me imagino claro que este será el lo que es el fondo y el fondo pues llevará de este tono mogollón bueno este es el lo que es el cuadro en sí y mirad que guay qué maravilla y qué fiesta bueno bueno mirad qué fiesta de color ya digo que lo que más me llamó la atención a mí de este de este kit fue todo 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 este este festival de color no yo nunca había abordado globos sí que por ahí muchos kits de globos de de por ejemplo hay unos famosos de dimensions o o de así hay unos muy famosos de dimensions y yo nunca había hecho nada de globos entonces sí que me llamó la atención por la originalidad no 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 lo he visto yo este este kit he hecho y si ya digo que sí que me apetece mucho bueno pues lo haré yo hace mucho que no bordo en él ante la empresa y bueno pues lo voy a intentar a ver qué tal y ya digo que tengo hasta pensado el sitio donde lo quiero colocar y ya digo en un principio tengo pensado hacer pues como es de cobertura total pues hacerlo con la tele impresa y aprovechar que ya que viene pues aprovechar que es más fácil y más relajado y este es uno de los kits que ya digo fijaos en qué maravilla de qué festival de colores que yo no sé si en cámara se apreciará exactamente pero es espectacular bueno aquí lo podéis ver en su en una visión total de todos los colores con todo detalle que maravilla el segundo kit del que os quería hablar es el mismo del mismo tipo que os ya comenté en otra ocasión así de tipo oriental es este diseño oriental que que me gusta tanto y se ve que esta marca spring pues los los realiza y este es el segundo que elegí de la tienda esta que porque ya digo que me gustan tanto que y de este tipo pues sí que estuve en duda entre varios no pues tiene tiene bastantes cositas orientales de hecho que me he quedado yo con la copla una pero jolín ya tengo tantas cosas por hacer tiene una otra oriental de la ópera de pekín que que esa es espectacular y me he quedado yo con la copla para para un futuro pero bueno hay que empezar a hacer cosas porque tanto acumular a acumular y este pues como veis aquí es un paisaje pues con su pagoda y con esos rosas esos almendros y este pues también me me encantó no también viene en un kit impreso aquí viene lo que sería el esquema viene a color si no quieres hacerlo en el kit impreso tienes dudas y demás pues está aquí con un buen tamaño se puede ver dividido en este aquí en cuatro partes el esquema para realizarlo y aquí está la leyenda de color y bueno pues vamos a ver qué tal el colorido pues es precioso 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 aquí está el colorido fijaos en los rosas una gran cantidad de rosas es una cosa ya digo que puede quedar y aquí lo tenemos en impreso este como no es de cobertura total yo y esa parte va así en blanca creo que puede quedar más elegante en otro tipo de de tela además una cosa así tan tan fina no y elegante entonces yo creo que en este tampoco no 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 voy a usar el la tela impresa sino que lo haré en una tela normal blanca porque yo creo que este diseño pide pide un fondo blanco tal cual viene el original pero como podéis ver si vemos el dibujo es una maravilla no es súper súper elegante y después o sea una cosa es la foto esta y otra cuando vemos aquí los colores no cuando uno ve los colores pues se da cuenta de verdad de la belleza que tiene este este kit no y este este dibujo no y ya digo que que probablemente lo hagan una tela blanca normal un even wave o algo así y este es el segundo que y este es el segundo que pues que elegí y y espero que que os haya gustado no bien bueno pues eso esto ha sido todo por por hoy espero que os haya gustado con esta particularidad de dos vídeos dedicados uno al diamanteo y otra al stitching y pues ya digo que la tienda está pues está todo como muy ordenadito es fácil de encontrar los productos funciona muy bien y se llama fg normal y bueno pues te invito a que la visite y bueno mandaros un beso enorme desde aquí espero que tengáis una feliz semana que tengas un feliz bordado y nos vemos la próxima semana amigos y 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